A mal tiempo buena cara, la reconocida actriz Erika Villalobos prefirió volver a los escenarios y salir a divertirse en vez de quedarse triste en su casa. Erika Villalobos reapareció por primera vez en público en la celebración por los 25 años de la Asociación Cultural Preludio, dirigido por la actriz Denise Diboz. La actriz cantó y bailó en el escenario junto a sus compañeros de la obra Todos Vuelven. La celebración estuvo llena de música y talento, el estreno de la obra es el 12 de mayo, sin embargo, los actores se juntaron para celebrar el aniversario. Erika viene recibiendo cientos de comentarios, brindándole su apoyo tras el ampay de Aldo Miyashiro, sin embargo, con una frente en alto, Erika reapareció y fue parte del festejo. Los fans no tardaron en reconocer que es una mujer empoderada y que va a pasar este trago amargo. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.